El público acaba de poner en zona segura para que sigan en el reality al menos una semana más. Solange y Gastón, 40. ¡No! ¡Ay, no lo puedo! ¡Aplausos! Así, por amor, por amor. Creo que todavía los valores están. De todos, igual de todos están, de todos. Nos peleamos, pedimos perdón. Es una ciudad de cliente, son momentos, pero siempre el amor es... Es más fuerte. Es más fuerte. Está bien que se quede porque si no, ¿con quién va a ser el conflicto? Y si. Si no, no tiene sentido nada, si somos todos amigos. Eso es lo que piensa la gente. Y también lo pienso yo como jugadora. Sí. Evidentemente la gente los banca, ¿no? No nos prendamos tanto en el hablar mal. No. No es por ahí. La gente busca su bando. Pero no vamos a ser amiga de él. ¡Gorda! Sí, no. ¿Cómo te haces? No me hables así porque yo te estoy hablando. Pero escuchame, pero escuchame. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? No, estoy pensando... Que ni se te cruce con la cabeza que yo quiero ser amiga de él. Bueno, no digo que querés ser amiga, pero tampoco para decirle nada, todo bien. Pero no, este hijo es un... ¿Entendés? No. Hay que pensar las dos opciones. Que salven a uno nuestro mañana o no. ¿Por qué? Gorda, son tres, salvaron uno. Si ya salvan uno. Estás nerviosa y yo no te hice nada. Bueno, pero... Calmate y explícame bien. Seguímela. No, si no te entiendo, explícame bien. Son tres. ¿Quiénes son? Habla vos. Yo te estoy escuchando, no me pregunten nada a mí. Ya le salvaron a ellos. Poneré que mañana le salvan a los otros. Queda uno de ellos. La gente la va a salvar a Luz mañana. No tengan esas caritas. No pasa nada. Sí, no, pero preocupante. A Patio le pasó lo mismo. Lo que no hay que hacer es mostrar preocupación. No, vamos a ver. Porque inflaza a la bestia. Y yo no creo que esté tan inflada la bestia. No. Si alguien que se tiene que preocupar, somos todos los demás. Porque ustedes salieron dos semanas seguidas a la pareja favorita. Sí, sí, obvio. Ahora, yo digo, ¿qué es lo que se ve? No, y le gusta el juego a la gente. Y está perfecto. Le gustó esa picanteada. Sí, le gustó. Mirá como cuando uno es bondadoso, como lo devuelve la vida. Siempre genuinos, siempre para adelante y siempre con la verdad y con bondad. Siempre. Se salvó Mateo. Ya que aguas, aguas. Eso es lo que digo. Qué bueno. Qué bueno. El dolor de panza, no sé por qué. Buenas. Buenas, adelante. Tu cabeza empieza a decir, listo, tengo que empezar a mentir, a negar todo. No sirve ser transparente. No voy a dejar solo en la que diga. No me chagas una mierda. Chagas con todo el mundo. Sí, sea lo que sea. Cuando llegue ahí, si quedó Nacho y Mateo, los voto a ellos. Motivos son de otro grupo. No voy a votar a mi grupo y ya está, boludo. Nosotros somos cinco y ellos son tres. O sea, que ellos tres van a dar... Sí, amiga, pero si mañana no salgan uno de ellos, nos vamos a tener que votar entre nosotros. No queda otra.